¡Mi cumple! ¡Mi cumple! ¡Es mi cumpleaños! ¡Yay! ¡Es hoy! ¡Es hoy! ¡Llegó la hora de festejar! Oh, entiendo. Mi padre me dijo que hoy es el día en el que soy mayor para mi propósito y responsabilidad. ¡No! ¡Este es mi glimorio nuevo! ¡Es un libro de hechizos! ¡Debo aprender a usarlo para entrar al mundo de los vivos! ¡No! ¡Este es mi glimorio nuevo! ¡Es un libro de hechizos! ¡Debo aprender a usarlo para entrar al mundo de los vivos! ¡No! ¡Este es mi glimorio nuevo! ¡Es un libro de hechizos! ¡Debo aprender a usarlo para entrar al mundo de los vivos! ¡No! ¡Este es mi glimorio nuevo! ¡Es un libro de hechizos! ¡Debo aprender a usarlo para entrar al mundo de los vivos! ¡No! ¡Este es mi glimorio nuevo! 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 ¡Este es mi glimorio